bueno aquí vamos comiendo hace un día duro ahora así que aquí toca que comer no hay de otra vez cuando no hay tiempo que comer en el carro lo vamos a hacer pero como queríamos venir a la ura y esto está manejándose comiendo vale que hay un poco de tráfico saludo ahí para todos los que les ha tocado así aquí es normal comer en el carro así es normal porque a veces uno va tarde de un trabajo a otro pues no queda tiempo de comer hay que comer durante el trayecto al otro trabajo verdad donde nos estamos moviendo o sea no hay de otra forma hay que hacerlo así está muy buena la carne ahorita voy a voy al espacio 80 mira que está bueno esto está buena el pollo muy sabroso Saludos Una vez más Todos los que les traen recuerdo esto Porque aquí así es a veces no hay tiempo O sea No hay problema Ahorita voy despacio Saludos donde vean los videos Donde vean este video Verdad Aquí voy en día De las madres acá en la USA Es 9 de mayo De 2021 Mañana 10 Es el día de las madres En El Salvador No sé en qué otro país De Centroamérica Es cada segundo De mes Cada domingo El segundo domingo Del mes de mayo Se celebra en USA Y en Honduras En Honduras también Es el segundo Domingo Segundo domingo de mayo En Costa Rica Costa Rica también Bueno Eso es todo Saluditos Ya me terminé la carnita con pollo Así que Gracias ahí Verdad A los que Me mandaron la carnita también Saludos Y hasta la próxima Si manejan no coman Nunca llegamos A menos que llegue mucha hambre Pero nos ha descuido del volante Claro No pasa nada Mira Pon la cámara para adelante Ahorita Pero no hay tráfico Está libre Saludos amigos Hasta la próxima Saludos Saludos Gracias por ver el video.